Lo que no sé es el que se anima. Y amarrando esos. Aquí preparando el arroz para nuestros hermanos migrantes. Aquí hay que ser próximos dos trenes. Y aquí vienen dos trenes. Ya nos pasó uno y estamos preparando las cosas para el otro que viene. Y aquí vienen dos trenes. Que se ponen mis papás para los camaraderos. Dejo los migrantes en vez de los camaraderos. Este es muy joelé.